En la Romana, en el ámbito político, en el municipio de Villermosa, el señor Juan Julio Ruiz, mejor conocido como El Zurdo, después de pertenecer por 32 años en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, renunció y pasa a formar parte del Partido Justicia Social. Veamos los detalles. Más en crecimiento y ver la decisión de hombres y mujeres de trabajo comprometidos con la formación de sus familias, con buscar soluciones a diferentes problemas, entonces nos unificamos en un solo centro para poder decir que sí. Pero antes de ese acto vamos a tardar entonces los que acompañan nuestra mesa directiva a cargo de uno de los miembros de la Dirección Nacional del Partido, don Alex Domínguez, al que pido fuerza. Partido Justicia Social J.S. Nicolás Zoriano. El Zurdo, un dirigente del Partido de la Justicia Social. Completa a favor de una sola voz. Pero antes vamos a darle las palabras al miembro de la Dirección Nacional del Partido Justicia Social, Alex Domínguez. Señores, Justicia Social en tres meses saca 12 alcaldes a nivel nacional, saca 14 vicealcaldes a nivel nacional y más de 35 regidores. Hoy, no es más que la visión que él ha querido crear. Y ustedes lo van a ver aquí. Un partido nuevo que todo el mundo se burlaba de nosotros. A mí, a Alex Domínguez, Mursi, nos tocó comenzar a recoger firmas. Ven acá, amigo, tú dices que tú eres el comité central del PLD, ahora tú vas a comenzar a formar un partido nuevo, a recoger firmas. Y fuimos al Valle, fuimos al Seibo, fuimos a Tomayor, fuimos a San Pedro del Marcorí, buscando, fuimos hablando con amigos. Eso, miren, ustedes están perdiendo su tiempo. Aquí no hay forma de que se aprueben un partido en menos de un año. Dejen no soñar, era lo que les decíamos. Nosotros creemos en este proyecto. Y para sorpresa de ellos, cuando vieron que la Junta Central les dio esa resolución, sí, ya tienen un partido. Ah, sí, pero eso lo va a descontinuar de una vez, porque no van a sacar un rellidor. Dejen no soñar, era lo que les decíamos. Y comenzamos a ir a armar la boleta, armar la boleta, estamos desde el día cero, con este partido. ¡Qué día hermoso! Levantando su mano derecha. ¿Se va con la venida? Sí. Levantando su mano derecha. Juran ustedes trabajar de forma infatigable para que Justicia Social, de acuerdo a su estatuto, y de acuerdo a la ley electoral, se convierte en partido mayoritario a partir del 19 de mayo, y trabajar también de manera incansable para que el presidente Luis Abinadé sea reelecto en la primera vuelta para profundizar así el cambio que se ha experimentado en la República Dominicana. ¿Los juran ustedes? Juran, si es así, que Dios y la patria les premien, y si no, que les haya tomado en cuenta. Quedan ustedes programados. Para mí, no voy a decir, como dicen mucho, una noche especial, no. Es algo hermoso, porque muchas veces nosotros duramos 30 años al lado de una persona, y quizá esa persona no nos valora como debe de valorar. Yo sé que dirán muchas cosas de mí, pero yo soy una persona que todos los proyectos míos los pongo en manos de Dios. Soy un hombre que entiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Yo nací en un bateo del Centro Romana, y hoy estoy aquí en la Romana. Llegué apenas aquí en la Romana, no sabía andar en la Romana. Mi mamá era una morena grande, llamada Panchita. Y mi mamá siempre está dentro de mí, porque mi mamá siempre dice que el hombre que trabaja nunca Dios lo desampara. Quiero decirle a mis compañeros que estoy dando este paso hoy para que mi hermosa tenga un avance, para que nuestro municipio siga avanzando, para que la obra llegue a nuestro municipio. Nosotros somos un sector que estamos esperando que vengan a hacernos obra a este sector. Y a través de justicia social, mi amigo Ale, mi hermano Nicolás, que lo dije de ser como un hijo, para mí es un hijo. Cuando ellos se fueron del partido, quizá yo me sentí un poco incómodo. Pero a la vez, a corto tiempo me di cuenta de qué fue lo que pasó. Las oportunidades en justicia social son verdaderas, son reales. Si te acaban de ver la cantidad de síndicos, regidores, vicealcaldesas que tiene este partido, es un partido que le da oportunidad a lo demás. Y porque le da oportunidad a lo demás, nosotros hoy estamos aquí dando el paso al frente. No vamos a venir aquí a hablar en mal de nuestro compañero pasado. Para mí todos mis compañeros son buenos. Pero aquí a través de justicia social les voy a hacer entender que tienen la puerta abierta, tal y como yo aquí en justicia social. Por favor, síganme apoyando a todos mis compañeros, compañeras que están aquí. Porque la voz de ustedes será una voz que se escuchará desde lo más alto para que ustedes y el trabajo que haya que hacer en este municipio llegue a su destino. No solo nos busquen como en pago en Navidad. Los políticos acostumbran a buscarlo como pago en Navidad. Además, ya yo soy una persona que empecé 32 años en el PLDS. Y hoy estoy dando el paso. Justicia social, a partir de hoy, es mi nueva casa. Es el camino del avance, el camino del progreso, y vamos a seguir adelante unidos como un solo hombre y una sola mujer. ¡Ven a todos! Gracias.